El Cascanueces, una de las grandes creaciones de Tchaikovsky, cumple 20 años ininterrumpidos en nuestros escenarios y esta vez cuenta su historia en el Teatro Teresa Carreño. Disfruta con nosotros de esta obra tradicional de la Navidad caraqueña. El mensaje de la obra es no perder ese niño interno. El Cascanueces, programa especial, miércoles 30 de diciembre a las 7 de la noche, solo por Colombella, la televisora educativa de Venezuela.